En toda una fiesta se convirtieron las finales dentro del torneo anual de pádel llevado a cabo en las instalaciones del Centro Deportivo Azpadel de Puzarrica, el cual tuvo la presencia de más de 80 participantes y que se realizó en un total de 4 días de competencia. Este evento deportivo que brindó un gran espectáculo para los amantes de este deporte que es totalmente mexicano, el cual sin duda alguna acaparó las miradas de visitantes tras el gran nivel que mostraron los jugadores tanto locales como foráneos que se hicieron presentes en estas canchas deportivas, definiéndose los campeones y subcampeones con grandes encuentros. Estamos concluyendo el torneo Ibazar, la verdad todo un éxito, tuvimos visitantes desde Tuxpan, se llevaron un premio ahí en cuarta fuerza, nos llevamos nosotros tercera, quinta, también nos llevamos sexta, bastante peleado, la verdad todo un éxito, muy contentos por la afluencia que ha tenido de gente y lo importante que se está volviendo el pádel en nuestra zona aquí en Puzarrica, Veracruz. Claro, la finalidad de todo esto es seguir inculcándole a las generaciones más chicas que vengan a competir, que vengan a jugar con nosotros y a los más grandes que también hay espacio y que pueden disfrutar de un torneo que es también una fiesta y que es una diversión sana. Los campeones en la sexta fuerza serían Francisco Gómez y Roberto Bernabé, en la cuarta fuerza el título de campeón fue para la pareja conformada por Roberto y Alan, en la tercera fuerza los campeones serían Arturo Zavala y Javier, quienes se llevaron el título con gran demostración ofensiva, asimismo el clima fue benévolo para llevar a cabo este evento deportivo, ya que la lluvia se hizo presente hasta el momento de la permisión de este torneo. Desde el municipio de Puzarrica, Edwin González, RTV, Más Deportes.